Presidente, veo también que ya para el mes de mayo nuevamente van a ir al Chaco, van a estar por la Expo Pioneros una vez más, también tienen el Rally del Cebu, arranquemos por el Rally del Cebu que veo que es del 22 y el 23 de mayo y posteriormente tienen también ya la Expo Pioneros, ¿qué detalles tenés ya sobre esas actividades puntualmente? Bueno, la Expo Pioneros por supuesto es una exposición que tomó su lugar en muy poco tiempo, una organización importante, viene con todo un staff trabajando todo el año, entonces por supuesto es siempre una exposición muy importante. El año pasado hicimos la nacional ahí y este año por supuesto que también vamos a apoyar, incluso le damos este peso con esta actividad que es el Rally del Cebu que va a ser una gira por diversos establecimientos, eso vamos a estar también lanzando dos meses antes del evento para que toda la organización pueda salir bien, pero van a ser giras a lugares terminando con el jugamiento mismo de la Expo. ¿Se va a acoplar entonces a lo que sería la Expo Pioneros? Así mismo, termina justamente, bueno arranca dos días antes de la Jura y va a terminar ahí un día antes de la Jura de Brahma y es lo que vamos a estar haciendo ahí, es una actividad muy interesante, esa va a estar organizando la comisión Brahman Jr. Ya en julio se preparan para lo que es la Expo Internacional Presidente, si bien todavía falta mucho tiempo para que lleguen esos días, 6 al 21 de julio específicamente. Me imagino que también la preparación ya es grande, la expectativa por sobre todo, más teniendo en cuenta que año a año la Brahma siempre tiene una participación impecable en todo sentido, haciendo las publicidades principalmente, el año pasado justamente cuando conversaba con Martín, él me decía que había una gran inversión también como para darle ese sentido de pertenencia a los socios y a aquellos interesados con las camisetas, las camisas, todo lo que sea elemento identificatorio con la Brahma. Sí, así mismo, justamente, bueno una de las actividades que también el año pasado tuvimos y siempre estamos llevando, arrancamos el año pasado en Innovar, llevando a Brahma a una zona que es más que nada agrícola, pero también tiene sus zonas marginales que donde entra la ganadería, entonces por supuesto que ahí hay también algo de demanda y quisimos estar presentes, lo vamos a volver a hacer. Probablemente no esté ahí todavía en el calendario, por eso vamos a estar de vuelta como asociación de Brahma en Innovar con la tienda Brahma y ofreciendo todo este merchandising que realmente tiene mucha demanda, a la gente le gusta mucho y también ayuda a poder estar presente en los lugares, de esa manera promocionar la raza en todo el país. Presidente, teniendo en cuenta también el calendario, por ejemplo, agosto dice Expo Rodeo Trébol, también una salida de campo en septiembre, Brahma de Corral, otra salida de campo en noviembre con la Brahma Junior y en diciembre ya la cena de fin de año. Me imagino que también el calendario, a medida que pasa el tiempo, puede sufrir modificaciones, ¿se pueden agregar eventos también organizados por ustedes o ya esto queda así definido? No, esta es la base, normalmente puede agregarse a algo como, en este caso se agrega de vuelta a Innovar, que originalmente no estaba, se agrega a la idea de Innovar, pueden sufrir algunos cambios, pero la base de estas exposiciones, bueno, pioneros se hacen en mayo, finales de mayo, Expo Trébol siempre es en agosto, por supuesto siempre estamos ahí presentes, siempre es una de las tres posiciones más importantes, más grandes del año, por supuesto la de julio siempre ocurre la segunda o tercera semana de julio, bueno, después nuestro evento de Brahma de Corral, en septiembre ya es un clásico, eso está con algunos cambios en reglamento, que vamos a tener algunos cambios en reglamento este año y estamos preparando ya con más tiempo, con anticipación, entonces va a ser un gran evento también, después tenemos salidas de campo también en noviembre, y algunas, no todas las exposiciones regionales están en este calendario nuestro, porque siempre apoyamos, siempre y cuando cumplan con un requisito mínimo de cantidad de animales, siempre eso también entran al ranking, y están, verdad, están todas las exposiciones regionales, donde vayan nuestros socios, la asociación está, verdad, con un mínimo de 10 animales y 2 expositores. Presidente, hablando también un poquito de la situación en general, ¿cómo está el campo, presidente? ¿Cómo están los productores? ¿Cómo están viviendo también la sequía, principalmente, esta faltante de agua que se hace sentir fuertemente dentro del territorio nacional? Y no está fácil la situación, si bien es fluctuante, siempre, bueno, hay partes que llueven, hay partes donde llovió bien, hay muchas zonas donde no llovió bien, hay mucho déficit, y bueno, tenemos de todo, pero en general, si hablamos de una media, está por debajo, muchas veces, de repente, las lluvias en sí, uno mira los históricos y de repente no se ve una fluctuación a la baja muy importante, pero el calor y el sol y de repente eso está influyendo incluso más que las lluvias, está como un nivel de de calor ahí importante que también puede llover, pero seca todo lo que hay y no está fácil, para muchos productores no está fácil pero en general es un año más seco, un año más seco, venimos en un periodo de unos años, probablemente desde la pandemia hasta ahora, años secos y son ciclos, que son ciclos que se reviertan en años más húmedos, pero ahora venimos sufriendo y bueno, realmente recorriendo el país que siempre estamos un poco hacia el sur, también Chaco Central y bueno, abajo de Chaco también, realmente el calor es importante trabajando en los lugares, yo creo que la influencia del Seguro siempre siempre va a ser importante por este motivo, va a ser muy difícil poder criar animales de origen británico, de origen europeo, sin tener esta influencia del Seguro porque realmente son condiciones muy muy bravas de humedad, de temperatura. Presidente, tema precios, también ya finalizó el mes de enero, tenemos más o menos una idea de cómo se está comportando el año 2024, al menos el en inicio, qué opiniones también hay al respecto acerca de ese tema. Bueno, los precios del ganado básicamente se están manteniendo, estamos con leyes de fluctuaciones, no, no, nada abrupto desde los últimos tres meses de final de año no vemos una variación importante, probablemente cinco, cinco y diez centavos abajo, cinco y diez centavos arriba, pero se está manteniendo en torno a los tres cuarenta y tres sesenta para lo que es animales terminales machos y bueno, las hembras siempre con su proporción de norte, pero no vemos ninguna fluctuación importante, fueron también noticias interesantes hacia final del año los de Estados Unidos, los de Canadá y esperemos que también eso vaya alentando también a la suba de precios que por supuesto pues eso refleja todo una todo una ¿cómo te voy a decir? alienta a a los productores a a comprar mejores terneros, a pagar más por los terneros, o sea, toda la cadena y bueno, eso es lo que vemos con respecto a lo que es precio, ¿verdad? Presidente, con relación también a la carne, al consumo interno, sabemos que siguen trabajando fuertemente con lo que es Brahman Biff, ya lo hablamos antes de entrar justamente a la entrevista, ustedes siguen con todo ese trabajo, siguen también con la promoción y siguen ofreciendo cortes de alta calidad a todos aquellos interesados. Sí, así mismo, así mismo, y esa es la, ya tenemos este un año de renovaciones también con nuestro aliado que es Noiland, tenemos pendiente unos unos acuerdos futuros, pero bueno, esa fue siempre la idea de que Brahman Biff siga, siga como está, tiene su mercado y también es demasiado importante para nosotros, para la asociación de Brahman, poder ofrecer ese producto de calidad para todos los eventos que organiza y también para los socios y los simpatizantes que pueden tener ese producto a través de la asociación, pidiendo con delivery y entrega puerta a puerta y también a través de un supermercado virtual que entramos el año pasado arrancamos que es ROOP, un supermercado virtual donde uno hace su pedido a través de una app, puede retirar de sus puntos de entrega o bien recibirlos en su casa. Excelente, presidente, bueno, genial, entonces, para este arranque de año por lo menos poder hablar un poquito contigo, tener el pantallazo también de lo que va a ser el 2024 para la Brahman, sabemos que están con muchas actividades, seguramente vamos a hablar ya más cerca de la nacional ya para que puedas compartir también con nosotros los datos de quienes van a estar jurando en esta vuelta y por supuesto también seguramente algunos otros detalles que vayan surgiendo. de momento acá desde el canal de la producción te agradecemos como siempre muchísimo la gentileza de tu tiempo y bueno, quedamos atentos también por supuesto a todo lo que vaya surgiendo y lo que necesiten difundir, un placer como siempre. Todo el placer es nuestro y siempre estaremos ahí comunicando las actividades y atentos a todo lo que lo que tengamos aquí organizando desde la Brahman.